sean bienvenidos y bienvenidos a un vídeo más de este tu canal que te va actualizando día con día amigas y amigos beneficiarios hablaremos y daremos detalles sobre este mega operativo sobre los primeros días de julio está confirmado está confirmado que los primeros adultos en cobrar los adultos mayores serían los de la primera letra así es y vamos a compartir lo siguiente les pido de su total atención beneficiarias beneficiarios programas del bienestar adultos mayores madres trabajadoras personas con discapacidad prestar en este informe y atención esta información importante porque hay muy buenas noticias para las beneficiarias y los beneficiarios se forman parte de alguno de estos programas mencionados deben saber que los apoyos impulsados por el gobierno de méxico están próximos a ver actividad así que quédate hasta el final de este excelente noticia y como lo sabemos pues ya estamos a unos cuantos meses de que el presidente andrés manuel lópez obrador deje de estar frente al país sí pero será recordado por millones de personas que recibieron un apoyo o una ayuda que gracias a él impulsó sí obviamente la oposición dirá lo contrario ha de opinar lo distinto pero bueno hay más comentarios positivos hacia el presidente andrés manuel lópez obrador que negativos verdad que le dirías al presidente y de qué manera en pocas palabras le agradecerías lo que hizo por el pueblo más que nada para las personas que necesitaban de verdad de un apoyo y que por otros gobiernos anteriores no obtenía sí y bien gracias a las recientes declaraciones de la encargada de los programas bienestar ariadna montiel reyes podemos saber que los depósitos estarán realizando a partir del primer día del mes de julio eso está completamente dicho es oficial donde más de 14 millones de beneficiarios y beneficiarios podrán contar con esta cuarta entrega de este año 2024 y un cambio muy notable en esta dispersión son los días de depósito ya que estos pasarán de ser entregados en 19 días hábiles a 23 días no sé si se habían percatado en algunos o por si no lo sabían anteriormente solamente pagaban en 19 días en esta ocasión van a pagar durante 23 días estaría realizando este mega operativo del bienestar y la extensión en las fechas se confirmó una vez la encargada de los apoyos nos dio a conocer que los depósitos se realizarían del primero al 31 de julio entonces les voy a compartir una pequeña tarea para quienes la quieran realizar del primero de al 31 de julio se van a estar realizando estos pagos ahora bien tú revisa tu calendario revisa tu calendario y solamente marca los días hábiles o sea de lunes a viernes vas a contar solamente los días hábiles porque sábados y domingos los tienes que descartar entonces si tú marcas los calendarios en los cuales van a pagar siendo días hábiles solamente son 23 días porque sábados y domingos no pagan verdad tú puedes consultarlo por ti mismo o mismo y a pesar de uno saber el orden que tomará el calendario de pagos para este mes nos atrevemos a confirmar que el día de tu depósito dependerá mucho de la inicial de tu apellido paterno pues así se ha realizado en entregas pasadas además de que establecen un orden buscando evitar aglomeraciones y saturaciones en los módulos de dispersión entonces durante este operativo de pagos la inicial de tu apellido paterno jugará un papel muy importante ya que éste dependerá si serás de las primeras personas que recibirán su apoyo en las de o de las últimas aunque déjenme decirles que si son de las últimas letras pues no se preocupen el pago está completamente asegurado en caso de no contar con suerte y ser de las últimas no debes de preocuparte porque tu pago llega porque llega eso sí hay que tener en cuenta que tienen que tener su plástico y su tarjeta del banco del bienestar porque en caso de que no la tengan pues tendrán que realizar su trámite para que puedan ya sea que renovarla sustituirla o que la den vea verdad así que los veo en el siguiente vídeo hay que esperar la siguiente convocatoria para los nuevos beneficiarios que se van a incorporar y también vamos a compartir más información sobre aquellas personas que tengan su tarjeta vencida nos vean el siguiente vídeo y no olviden suscribirse a su canal todas las dudas que tengan los invito a que compartan los comentarios para que nosotros podamos darles una respuesta y orientarlos y darles algunas sugerencias está a nuestra disposición hasta pronto